Catamarca es noticia, está visitando el barrio Montecristo en esta instancia. Nos encontramos junto con un vecino, Pedro Mendoza, hace 15 años que vive en este lugar. Pedro, comentemos respecto a las necesidades básicas que usted necesita por parte de PROMEVA, ¿no le han entregado los materiales? Me han entregado algo, pero no me han entregado, ni moran para que voy, que vuelva el otro mes, que vuelva el otro mes, ya se me tienen. Porque no tengo plata, nada de nada, si tuviera plata me lo hacen, ahí nomás me ayudan. Aquí hay una gente que no tiene necesidad, al que tiene necesidad no le ayudan. Usted está encripto en los mejoramientos habitacionales. Sí, yo estoy encripto ahí. ¿Hace cuánto tiempo? Y hace como 5 años va a ser ya, primero con la señora Perla Mercado, me dice que ya me lo va a hacer, que ya me lo va a hacer la casa y no ha venido. Ahí tengo dos expedientes, tengo, y ahora con el señor Romero, y no tengo nada de nada. Paulatinamente se le fue entregando los materiales. Me lo he entregado de poquito, pero lo que me han entregado ya me lo he hecho el hijo. Me lo he hecho el hijo, ellos no me han dado arena, no me han dado piedra, no me han dado nada de nada. Una de las necesidades básicas de usted, quizás lo más precario de su vivienda, es el baño, ¿no? Ese es el baño que tengo el problema. A ver, muéstrenos cómo es el baño, por favor, y de qué está construido. Aquí está construido de chapa y cartoncito. Sí, ruedas de camioneta, de auto, para abajo. ¿Y cómo es estar en esta situación? ¿Cómo hace para hacer su necesidad en este lugar? Bueno, es muy grave, muy grave, muy grave. ¿Hace cuánto tiempo usted vive aquí? ¿15 años? 15 años ya vivo aquí. ¿Siempre en las mismas condiciones? Siempre en las mismas condiciones, nunca me han ayudado con nada. Y encima tengo un problema de discapacidad, tengo certificado y todo. Sí, no me ayudan de nada. ¿No tiene trabajo? No, no, no tengo trabajo, ando enfermo. Sí, tengo un problema y tengo un accidente hace 5 o 6 años atrás. Y ahí quedé malísimo ya. Por parte de este organismo, ¿en cuánto tiempo se comprometieron en ayudarlo? Ya hace como 5 años va a ser ya. 5 años, nada, nada.